Vamos a recibirla pronto para charlar y divertirnos, porque cada vez que la convocamos la terminamos pasando realmente bien con nuestra estimada Rosina Benenati. ¡Aborrón! ¡Ay, mirá qué rubia! ¡Qué rubia sovache, por Dios! ¿Qué pasó? ¡Ay, la cosa de loco! No, pero más corto. No, no. Y aparte... No, ahora me hubo cambio de look, ¿eh? ¡Claro! Es impresionante el tema de cambio de look. La ves con la peluca morocha, la ves con la peluca morocha, la ves, no sabes con qué Rosina te vas a encontrar. No, es que esta cuarentena me tiene, te digo, como loca. Aparte me hago todo yo. Me saqué las extensiones, me corté el pelo, me las puse de vuelta. Yo ya no sé qué pintar, así que... No, pero ya está para peluquera. ¿Lo hacés todo vos? Muy bien. Todo yo, todo yo. Autoidad. Solita. Sí, totalmente. Hay quienes se han animado a hacerse la tinta, todo. Bueno, yo me hago a los claritos de toda la vida. ¿Vos solitas? Solita, no sabía. Pero pará, Luisito no te consiguió un canje todavía, nada. Álvaro Román no hace claritos. Claro, bueno, no sé. Claro, no me... Nada, me tiene que dejar la barra y llorar. No, sí, obvio, tengo peluqueras amigas de las cuales he ido, pero me lo hice toda la vida yo. Tenés que hacer un tutorial, Rosina. Ah, me muero. ¿Un tutorial sin un cambio de look? Lo que pasa es que... Porque sos la reina del TikTok, según dices. Ay, bueno, bueno. Vamos a aplaudirla. Es espectacular lo que haces. Un poco de la luz de coresta. De la luz de Uruguay, ¿eh? Gracias. Acá los vecinos todos afuera se armó. Yo estoy en el piso, se armó una cantidad de gente afuera. Después la muestro. Gracias, gracias, gracias. No, bueno, no sé. Creo que es demasiado mucho la reina del TikTok. Es como que me emociona demasiado. Porque en realidad, o sea, yo me abrí la cuenta de TikTok en esta cuarentena, que fue más o menos lo que me salvó la cabeza el TikTok en esta cuarentena. Pero no he subido muchos videos hasta ahora. Me parece que es más que nada por el tipo de video que se ha generado tanta polémica que la gente en las redes se mata de la risa que la cantidad. Porque yo, tipo, hago videos de audios, ¿no? Sí, sí. Más que nada. Porque en esa red social, viste, que hay gente que sube cosas como que fuese un Instagram, ¿no? Como que fuese un historias contando algo o hablando. Bueno, no. Se la uso nada más que para eso. Lo que pasa es que... Ahí estamos escuchando, mirá. Lo que pasa es que creas personajes, Rosina. Entonces, claro, esa es la gran diferencia. Yo no sé cómo hacer para cortarla, para... Bueno, es lo que les decía, más o menos... Esta me salvó la cabeza, el TikTok, ¿no? Porque, la verdad, o sea, al principio de la cuarentena... Yo estoy en cuarentena, o sea, con Facu estamos cumpliendo a rajatabla desde el viernes 13 de marzo, que no salimos acá adentro. ¿A ningún lado? Ni al super, ni al super, porque va Luis. Luis es el único que sale, que va al canal, después cuando viene va al super, porque la farmacia lo mandaba, lo que tenía que hacer. Y no salimos acá adentro. Una vez sola... Una vez sola salimos a la una... Perdón, Ros, nos reímos porque estamos viendo los... Ah, está, por las dudas. Los diferentes... Salía de una vuelta de... En auto, les decía, un domingo se usaba vuelta en auto, pero no nos bajamos a ningún lado. Fue la única salida que hicimos. Entonces, el TikTok como que me salvó un poco, porque a veces se dice que el pijama te come. Entonces, estar acá sin hacer nada, entre la distancia, con la familia, con los amigos. Y bueno, tendrás como empezar a bajonear. Entonces, esto del TikTok es como que me sacó un poco. Entonces, yo como actriz, me sirve porque es también una forma de ejercitar, aprendiéndome las letras, que son cortitas, pero igual hay que aprendérselas y practicarlo. El tema de la producción, la veterana que veían ahí de pelo blanco, esa peluca me la hice yo con el algodón. Qué gran. Genial. Éramos tan pobres. Genial. Tengo tres pelucas en la que... Tengo tres pelucas de cotillones de las que busco para todos los personajes. Ro, y tenés un dos ahí, obviamente te acompañará por vida, pero en estas aventuras y en estas locuras también lo hace... Y trepo. Para mí es el uno y ella le hace el dos. Sí, perdón, es al revés. A mí me parece que... A Facundo. A Facundo Carvallo, que es un diamante en bruto, ya hay que ficharlo. No, pero Facundo es youtuber. Sí, es youtuber. ¿Qué dice él? Él dice que es youtuber. Sí, él dice que es youtuber. Ahora en este momento lo tengo atado y amordazado en el cuarto, por eso... No, mentira, está durmiendo. Mi vida. Porque es noctámbulo, está durmiendo. Pero es youtuber, él dice que es youtuber. Y él habla y él se graba. Me agarra el celular, entonces se graba. Es un peligro, ¿no? Porque un día va a mandar cualquier cosa, pues sabe mandar mensajes, sabe... Bueno, y se graba. Y después cuando agarro mi teléfono en el carrete de fotos y videos, tengo 800 videos de él diciendo hola, hola amiguitos, suscríbete a mi canal y dale like y escribe acá abajo, y comenta acá abajo y toca la campanita. Es terrible. No, me siento muy identificado con eso. Bueno, Paulina está tremenda. Pero pará, ¿ya había comenzado el jardín, Facu? Sí, sí, dos semanas fue nada más. Por eso. Y en un periodo de adaptación que se le interrumpa, no sé si está recibiendo algún tipo de clase por suma, distancia o no. Pero claro, esto trastoca todos los planes familiares respecto a lo que ustedes querían de el comienzo de la educación formal para él. Sí, totalmente, totalmente. Él tiene tres años, estaba en clase de tres. El año pasado ya había hecho un año de jardín, en el mismo jardín que empezó este año. Y entonces, la adaptación, vieron mal, no fue problemática porque ya conocía a todos sus compañeros, ya conocía a su maestra, conocía la institución. Aparte, le ha encantado porque es un chico súper sociable, le fascina ir al jardín. Es más, pobrecito, todos los días me dice, ¿se fue el coronavirus? Me pregunta vos. ¡Qué amor! Sí, pobrecito. Y yo, no, mi amor, no, me parte el alma. Y extraño el jardín, extraño a mis amigos. Entonces, porque, o sea, es un niño súper social y que le encanta ir. Pero sí, como decís vos, también trastoca todo porque a la edad de él, nosotros ahora, por este año como que decidimos bajar el jardín porque hacen clase por Zoom, o sea, hacen contacto con los profesores, pero viste que a la edad de ellos es muy difícil que se, ellos, las videollamas que hacen es para mostrar sus juguetes y para mostrar lo que ellos hacen. Sí, sí. O sea, difícil que prestan atención. Claro. Es bueno. Entonces, y aparte como él, él se afecta mucho el tema de los bronquios, desde febrero estaba haciendo un tratamiento justamente inhalador y eso, tampoco estaría bueno que él regresara en pleno invierno. Claro. No solo por el coronavirus, porque, o sea, va a volver y se va a agarrar cualquier cosa. Claro. Exacto. Totalmente. Entonces, o sea, no sabés, no tenemos ni idea, capaz que en primavera puede retomar aunque sea un par de meses, pero es como dijo Fede, te trastocas toda la vida, ¿no? Toda la planificación del año. Bravísimo. Ro, te cambio un poquito de ángulo de esta cuarentena que de a poquito estamos viendo la luz, no sabemos si se va a apagar en algún momento, pero por ahora vemos un poquito que está entrando el aire. Pero la vida da vueltas y ese señor que te acompaña, que es tu compañero de vida, que estás totalmente enamorada, Luis Alberto Carvallo, siempre le pregunta a los invitados y bueno, con tus relaciones, ¿cómo vas? Se mete un poquito la intimidad, abre esa puerta y me gustaría preguntarte ahora, con Facu ya veo que está bárbaro, que es ese compañero que te sigue en los estés, que estás en el mejor momento, con Luis Alberto Carvallo, figura, figura de nuestro canal, pero especialmente tu compañero, ¿cómo estás llevando este 57 días, vamos de cuarentena al cuadrado, no sé cuánto vamos, esa convivencia, Rosina Menenati? 60 días. Vos sabés que, no, 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 en realidad si vamos a tener un conflicto o algo, la primicia la voy a dar de tu programa por un tema del contrato, ya tenemos. No, 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 acá tenés libertad. Sabés que, Rusito está como haciendo la previa de algo contigo en Vamos Arriba. Sí, es la previa. Claro, él le prepara el terreno, yo creo que deben tener un acuerdo, le prepara el terreno, los titulares y después arranca Carvallo. Lo que pasa es que la perilla, como se utilizamos, la perilla no se está girando, todo el mundo no rota, acá lo que estamos hablando es la pareja, el coronavirus, digo, es mucho más que... No, no, la verdad que no, bien, bárbaro, pensé que iba a ser peor, pero no, la estamos yendo bárbaro porque en realidad como él sigue su rutina, nos vemos en las mismas horas que nos veíamos antes de que pasara esto, porque él su rutina la sigue, la que cambió la rutina fui yo, pero entre nosotros nos vemos en el mismo tiempo. Pero está más cariñoso, por ejemplo, viste que a muchas parejas le tomamos por ser más cariñoso, más distante, ¿cómo está ese Luigi? No, estamos los dos cariñosos, estamos los dos como dándonos cuenta que nos queremos, que nos apoyamos. Se viene el segundo. No, porque el Facu también está muy limoso. El tercero de Luis. No, pero... El tercero de Luis. Pero ¿cómo asimilás eso que te dice... Pará, ¿está por ahí? ¿Quién? Luisis. No, está allá, está por ahí. ¿Ya está acá? No, no quedes más ahora. No, Luisis ya está acá, sí, lo estamos viendo. porque acá llega como la una menos. No importa. ¿Cómo asimil... Mirá, mirá que yo que me tomé... Voy al supermercado y vuelve a las seis horas y tú dices, había una cola tremenda. A mí me pasa. Y yo que me tomé el trabajo decirle al pata de bolsa que lo tengo allá escondido, que no pase como en el pata a este tipo de... Horrible, Que le pasó un pelota para acá. horrible. ¡Pasalo más, negro! ¡Pasalo más! Dale, ¡Feleno! Ahora parés insué y me muero, te imaginas. A Insú ha sido, a Insú ha sido, con la camiseta de Sudamérica. En Zunga de Leopardo. No, a Leopardo también, no lo metas a todos. Zunga de Leopardo. Rusito se metió, ¿no? En este clima de pareja de Carvallo. ¿Qué es lo que más te cuesta de convivir con Carvallo y qué es lo que más te gusta de convivir con Carvallo? No, bueno, la convivencia... La convivencia sigue siendo la misma por lo que les explicaba, o sea, porque las rutinas de él no cambiaron, entonces como quien dice, no es que estamos más tiempo juntos ni menos tiempo juntos. Quizás si los fines de semana en vez de salir a distraernos estábamos acá adentro. Yo estoy como muy sentimental, entonces a mí como que a mí me acercó mucho él y él también, pero él es menos demostrativo al hablar, ¿no? Pero sí con Cristo. Lo que más me gusta de vivir con Carvallo es cómo cocina, sin duda. ¿Es el cocinero de la casa? Es el cocinero oficial de la casa, pero obviamente. ¿Y cuál es el plato estrella de Carvallo? Más allá de la milanesa que ya sabemos. La milanesa es como el clásico. Tiene muchos. Él es muy bueno con todo lo que es, por ejemplo, bueno, las lentejas de Carvallo. Sí. No, no, no. No es como su lenteja. Son un desplote. Vos comiste las lentejas. Sí, súper disfrutado de varios platos. Vos te comiste las lentejas de Carvallo. Sí, es genial. Y la tortilla de papá me encanta pero es bien babé. No, tiene muchos platos, pero pasa que a todos le quedan ricos. Los mariscos, él es mucho hacer arroz con mariscos, ensalada de mariscos. Bueno, los asados, el uno. Bocina. ¿Y lo peor? Sí, a ver. ¿Y lo peor? Porque arrancó para arrancó allá. Claro, es que de verdad, te digo, yo lo amo, entonces, no, no, no. En la televisión no hay amor. Debe ver algo. O roncar, o demoran el baño. No, bueno, roncar, antes roncaba pero era por si te dejó porque no toman más café de noche, entonces no, ronca, no tomen café antes de dormir porque era una cosa, desde que dejó de tomar café de noche no ronca más. No, quizás el tema de, bueno, yo el problema que tengo con él son con sus caras. Porque yo le contesto las caras de él y él a veces pone caras que no están diciendo nada. No sé si se entiende. Luis es muy expresivo con las caras. Y él a veces te pone un gesto y entonces yo le contesto a ese gesto, onda, ¿qué te pasa? Porque me dice, no, pero yo no te dije, o sea, ¿me explico? Y Lura, él no quería transmitir eso con su gesto. Entonces yo, en este tiempo me he tenido que acostumbrar a eso, a que él es así, que de repente, yo qué sé, si pone una cara en realidad no es que está diciendo nada. Porque realmente no lo está diciendo. Entonces a veces yo me peleaba con... No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí, claro, sí, sí. Acá estamos todos con cara de carvalho acá. Todos con cara de carvalho. Pero no, pero ustedes lo conocen, es un divino. La verdad no me puedo quejar porque, o sea, hacemos, de verdad, estamos muy compenetrados y como pareja funcionamos perfecto y aparte, realmente hay amor. Porque en estos momentos es cuando te das cuenta si te bancás o no. Es verdad. Totalmente. Porque yo estoy, imagínate, claro. Pará, ya, ya la pregunta. Ya la pregunta. Sé que se manejó varias veces, pero, ¿casamiento o no casamiento después de que se vaya el COVID? Que no se va a ir. Sí, no se va a ir, vamos a ir con el COVID. Bueno, nos invitamos a casamiento a COVID, pero. Es que no sé, de verdad, lo hemos pensado, nos gustaría, pero no es algo que nos teje sin sueño porque como los dos somos divorciados, tipo, yo ya pasé por la fiesta metido blanco, todo eso, entonces, es como que, me parece más importante otras cosas, quizás, no sé, invertir en futuro para nosotros. Queremos fiesta, fiesta. Ya sé, bueno, tenemos que empezar a ver los canjes, porque. Ahí está. Claro, eso es lo primero. Arrancamos la nota felicitándote, haciendo reverencia, este, porque sos reina del TikTok. Ay, bueno, gracias. Por lo tanto, queremos plantearte algunos desafíos tiktokeros, no sé si el término está. Estamos bien, estamos bien. Lo acabamos de acuñar aquí en Vamos Arriba. No importa. Vamos a mostrarte algunos videos, mirá que sí, no, uno capaz que ya lo hiciste. Sí. Yo me imaginé cuando tenía la mano, entonces me traje que tengo acá, acá al costado tengo utilería. Ah, mirá, acá. Así que vamos a ver qué invento. No sé, no sé si la vas a necesitar, porque vamos con el desafío tiktokero número uno, que refiere a un estimado compañero de este canal también, mirá. A ver, a ver, a ver. Una manifestación contra lo que fue la libertad de los policías que actuaron abatiendo, abatiendo se escuchan disparos, abatiendo a un rapiñero días atrás. Bueno, se escuchan detonaciones de disparos. Ojo, abajo, 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 abajo. Abajo. Avisan que hay armas de fuego. Daniel, abajo. ¡Colpa tierra! ¡Colpa tierra! Yo me estoy asustando de acá. Bueno, bueno. Ya está, tranquilo. Pará. Se está preparando. Primero, acá hay vestuario. Me estoy preparando. Claro. Qué momento en la televisión. No, por favor. Por favor. dramática la situación. O sea, realmente, el abrazo grande a Leo Pedrouza. Claro. Daniel dijo, ¿no? Sería Aña Rebetria, seguramente el camarógrafo. Abrazo para él también. Miren que asumen riesgo tremendo. Pero bueno, ya pasó, están todos bien. Y Amerita, este TikTok. No, sí. Y en su momento también, nosotros, cuando pasó, tú estábamos en el cielo que viste, me acuerdo, y obviamente, como después que pasó, que sabíamos que estaban los compañeros bien y todo, obviamente fue muy gracioso, lo cual Poti Erra, y bueno. Claro. Bueno, como no tengo una peluca para poner a ser de Leo, me voy a poner esto, porque estaba... Claro. Está bien, está muy bien. ¿Cómo tiene la corbata, todo? Me encanta. La pan a toda Facu, pobre Facu tiene todo el cuarto vacío. Es verdad, eso es la diferencia. No es que sea cabezona. Bueno. ¿Estás pronta? Bueno, vamos a ponerlo casi. Vamos, vamos, dale. Arranca entonces. Tira el micro, todo. Vamos. Una manifestación contra lo que fue la libertad de los policías que actuaron abatiendo, abatiendo, se escuchan disparos, abatiendo a un rapiñero días atrás. Bueno, se escuchan detonaciones de disparos. Ojo, abajo, 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 abajo. Abajo. Avisan que hay armas de fuego. Daniel, abajo. Golpa a tierra. tiró todo. Tiro todo. Tiro todo. Tiro todo. Tiro todo. Qué linda luminaria en el techo de la casa de Rocina. Lo hizo igual, brillante. A veces capaz por el delay, a veces del zoom, el sky. Pero es brillante lo que hizo, era tal cual. Tal cual, la interpretación que le pone el Latin. Felicitaciones. Te juro que me puse. Pará, el que viene ahora es imperdible, porque es una amiga de ella. A ver. Mirá el comentario que hace Janina Silva. A ver si lo podés hacer. Ay, me imagino. Yo nunca jamás hice un pollo. Y te lo confieso en este momento, para que veas que hay gente que somos así. Nunca hice un pollo, nunca agarré un pollo desnudo, con la mano, así, y no me gusta la textura. No me gusta. No me gustan los pollos. No me gustan los pollos. Las amo. Las amo. Las amo. Sí, claro. Te voy a hacer Janina Silva ahora. Claro. Actual. Janina ahora. Claro, actual. Qué grande. La real. ¿Vos sos la real? Otro con la imitación. Encanta. Claro, obvio. Pollo desnudo. Ahí, Janina ahora, capela de cuero. Le metemos look a Janina. Muy bien. No, escote. Me falta un poco de labio, pero... Tenés un pollo ahí, me vuelvo loco. Bueno, ¿pronta? Vestido tenés. No, porque a mí tampoco me gusta tocar los pollos. Por eso no. Por razón cocina Luis. Arranca entonces. Luis está acá. Ahí va. El TikTok de Janina. Yo nunca jamás hice un pollo. Y te lo confieso en este momento, para que veas que hay gente, que somos así. Nunca hice un pollo. Nunca agarré un pollo desnudo, con la mano, así. No me gusta la textura. No me gusta, no me gustan los pollos. No me gustan los pollos. No me gustan los pollos. Era Janina. Era Janina. Era Janina. Más o menos, más o menos. Era Janina. Estudioso. Mirá, Rosina, que me acuerdo que también me imitaste. ¿Me imitó? Andy Pilas. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Andy Pilas. Andy Pilas. Andy Pilas. A mí me dijeron que no te gustaba mucho la imita. No, sí, Después hablamos en algo continuo. Es mentira, eso es mentira. Al contrario, mirá, yo tenía miedo, tenía miedo, pero ella me escribió, me acuerdo, por las redes, porque en ese momento no nos conocíamos en persona y me acuerdo la mejor onda, y yo hice, uff, qué bueno. Lo que menos quería era que alguien se ofendiera, porque era todo de onda. lo hacía divino y obviamente que era humor, ¿no? Claramente. Claro, era lo que yo, me acuerdo que... Ahí sale otro también. Bueno, ahí está, mirá, mirá. No, esa es Silva Penes. Esa Silva Penes. Ella sí no se quedó muy contenta. Ella no está muy contenta. Está bien, Silvia, qué grande Rocina, gran imitadora. Bueno, seguimos. Bueno, muchas gracias. El último y gran desafío para vos. Tu señor esposo, vamos a ver lo que tenés que hacer. A ver, a ver. ¿Qué soy yo, señora Carvalho? Audio, ya está hecho TikTok. Es audio. A ver, ¿es audio? Bueno, a ver, vamos a ponernos un saco también. No, pero verde tiene que ser, tiene que ser verde el saco. Ah, bueno, no, 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 porque yo no arreglé. Ah, está bien, está bien. Saca la barba. No, habías arreglado, en su momento habías arreglado. En su momento, sí, sí, no, divina la gente de, no lo voy a decir. Sí, no, no, correcto. Pero divina, divina la gente, la verdad que es muy querible. Mirá, mirá lo que tengo, esta es la barba que dice a Facu para el Papá Noel. Es la de Papá Noel. Papá Noel. La del Escobero. La del Escobero. No, esta es la que yo le hice a Facu para ser de Papá Noel. No me gustaste ese Escobero, ¿por qué no? Estamos esperando que es Papá Noel. Te pido perdón. Pero la tiene mucho mejor. Pará. Y como, pará, los lentes, vamos a usar los mismos. Ay, se me sale, voy a pegar. Los lentes de Pedro usa, y como no tengo peluca para Luis, podemos hacer una onda, Luis, una mezcla de Luis y Charoná. Bueno, pero, si yo pudiera ser malo, y digo, no tengo peluca para Luis, bueno, tampoco, falta mucho. Qué malo que sos, ¿eh? No, vos lo dijiste, yo no. Lo hacemos así, es Luis cuando era Charoná. Está muy bien lindo, Luis Chico. Está muy bien, así. Va. Está muy igual. Está muy bien. Te rompí la barba el nene. ¿Tenemos el audio? Tirá el audio. Soy yo, señora Carballo. Los gestitos, los gestitos. Muy bien. Qué grande error. Qué grande error. Muy bien. Bueno, más o menos, más o menos. Divina. Muy divertido, le mandamos un beso grande. Más o menos, porque la verdad que yo cuando hago los tiktores los practico, y lo que tiene buena la aplicación es que lo puedo grabar varias veces, hasta que me quede bien. Totalmente. Bueno, pero salió divino, salió divino. Ay, qué divertido. Y siempre con buena onda y con desparpajo. Total.